Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora los sábados a las 12. Canal 9. Mi nombre es Andrés Ignacio. Soy el jefe operativo del complejo. Bien, en este momento estamos situados en el complejo Medano Blanco. Ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Necochea. Se puede llegar por un camino consolidado, entoscado. O si no bien, también por la costa del mar, por la arena. Con una muy linda travesía que se puede hacer desde Necochea. Pasando por el famoso Medano Blanco que le da nombre a la estancia. Y que la mantiene hasta el día de hoy. Viví el verano recorriendo Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Y muy pronto te cumplimos tu sueño. Podrás ser un invitado de lujo de Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Por Canal 9.